En la iglesia, Rafael Tomá, Lorenzo, Lorenzo, aquí estamos en Policia, estamos en Policia, habla con esta gente que se ve. Vea que Fofo y está viva. Sí, en la captura. Y ahí vivía una señora. Y Menia vivía por ahí, no mina. No mina, por ahí adentro. Coño, pues tenemos la mente buena. ¡Eh! Una coño, mira. Y Fofo y allí. Y Fofo y allí. Mira, mira cómo van. ¿Qué fue ese? Allá la patrullera, los patrulleros, los patrulleros. Vamos a ver, lo que pasa con los patrulleros. El motor de Margo, no es de Pateo. ¿Qué pasó? Hay un motor que, pero me parece bien. Ya, previó. Aquí vivía Fofo y dice, las aguas avanza. Mándalo para el mundo entero. Quienes a la mañe y Jesús. Mañe y Jesús. Ay, guava, el pelaito, esa mujer guava, vivió. La mamá de Guava y Cupi. Y ahí vivía Ramona. En esa entrada. Ramona vivía por aquí. Ahí, en esa entrada. Ajá. Para allá había una casa. Era muy llamativa. Pero, chiquito, ¿usted no se recuerda de nada que no dice nada? Sí. ¿Quién? ¿Por qué? Él está diciendo, él está diciendo. ¿Por qué qué hoy? Chiquito está diciendo. Pase que chiquito salió aquí temprano. No, porque estamos mencionando. Hermano, esto soy yo del mundo. Chiquito en Australia. ¿Qué le voy a recordar de nada? ¿Quién crees? Miren, no hable de los años aquí adentro. ¿Qué llanero? ¿Cómo es un cacho se pone a hablar de esas cosas? No, no podemos hablar de los años. Aquí la que viene más chiquita son ellas. Rosa y María. No. María y Rosa y Chiquito. Ahí van los patrulleros. Van los patrulleros patrullando adelante. Vamos a ver dónde vamos a ver. A ver si vemos la matica de jabón. ¿Y quién no se acuerda de los dos? Ay, la que cocinaba el trill. Y la rina, el patrullo. Ay, chiquito. Con la gana, pero nosotros no la comíamos. ¿Qué? 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 Cuántos muchachos cuidaban aquí en la jabón. ¿Cómo en la jabón ya? No se lo comen. En el pase de hora, desde que metían muchos lobos. Mira, capítulo de año, que en el yuca tenemos yuca en la jabón. En la jabón ya estaba en la escuela. No íbamos a ver con la chichita y donde barón. Pero la mata de jabón no está. Ah, de la gente de cosas. De bien ver, de este lado era. Era ahí, por ahí. Parece que ya se terminó, se secó. A ver, duele menos, andamos como patrulleros. Morena le mandaba de esas aguas a mi mamá, que mi mamá sufría de la presión. Es que es buena la agua. Ajá. Sí. Yo tengo agua en mi casa, metí un galón. Y no, y uno la licua. Eso rebaja. Eso es un jugo rico. Yo no la puedo tomar porque me baja la presión. No. Sí, porque yo lo que se me baja de vez en cuando. Tú ves desde que yo... Yo vi en Michelin y me ahorita me vi un poste. Antes dime. Antes dime, no bebo de este romito. Te está hablando la voz de la conciencia. No, no me voy a decir en Michelin. Ese es el paso aquí de dos. Yo bebo whisky en la capital, mira. Vamos a ver la gallera. Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a dar la gallera. Este paso de dos ahora está... Mira aquí, andamos con una mujer bonita, sí. Vamos a dar la vuelta. Por ahí estaban las galleras. No, para allá adelante. Más, estamos con una izquierda allá adelante. Oye, oye. Esa hija Pocholo no te escuchó que tú le dijiste a Haitiana, chico. Ella sabe que de cariño. Soy yo, Nercie. ¿Como Haitiana soy yo? Ay, me hizo quedar mala, maldita. Ella sabe que de cariño. A Haitiana soy yo. Estamos en el paso de la gallera. Whatsappo. ¿En el paso de dos? Whatsappo y más. Vamos aquí a un río. Cambiamos el... ¿Y ahí estaba ahí mismo? ¿Aquí? Que Sofía vendía. Ahí se dan. Vean que hay Sofía no ven. En el pueblo. Vamos. Mira. Cosa vendía. Cosa vendía uno dulce muy bueno. Ay, ay, ay. Viene ahí, ya viene ahí. La hija de Mazona. Esta mujer. No, no, la de Mazona. Vendía ahí. Yo venía. Me daban mi dulcito gratis. Yo estaba en la escuela. Hasta la madre mía hacía una torrejita. Ajá. Y su mamá hacía no dulce bien bueno. Era la gallera. Era la gallera. Era arrozabra. No, pero no hacía una odiña. La jagua avanza. Oye, Whatsappo. La jagua avanza. Mándame eso en vivo. Un cucharón en cinco pesos. Para que el presidente lo vea. Entonces los chiquitos apesos. Es por aquí que coge. Dale, 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 dale. Apesos, a chile. Dale, dale, dale. Dale, puliamos. Estamos en la escuela de las aguas. Ay, nuestra escurita. Allá, los patrulleros. Vamos a pegarnos aquí. Espérame, parece a la derecha. Ahí está. Vamos a parar a la derecha aquí. Ahí está el panteón. Míralo ahí, compadre. Espérame, parece ahí. Aquí el panteón. Estamos aquí en la escuela Madalya Piña. Cuando no votaban en la escuela. Abra, abra. No lo decíamos en la casa. ¿Dónde están las aguas ahora? Dijo la escuela. Estamos aquí en la escuela. Mira, llegamos. Bájense, tengo más chiquita de escuela. ¡Mucho! Tira para allá y dile que ahí estaba la escuela básica. Relajado. Estamos con Madalya Piña. Whatsappo en el examen y más. Aquí estamos. Mira, eso en vivo. Dale, vamos para las aguas. Vamos para las aguas ahora. Aquí en la escuela. Aquí hay muchos que son gerales. Estamos en la escuela. En vivo. Esto no es para el grupo. Esto es para Whatsappo y nos sentimos. Mira, mira, aquí estos muchachos estudiaban. Aquí hay fiscal, gerales que crean aquí. Aquí. Y están privando que no son de aquí. Como doblen las aguas, como doblen las piñas. Mira, ahí están ahí. Whatsappo en la escuela. ¿Qué se llama? Aquí estás. Esa es la escuela. Ya estamos bajando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está gente conociendo? Pero uno está viendo la mente porque uno recuerda. Había nada más de mango también ahí donde vivía. es como yo le dije a Ovidia por el grupo, en mi mente yo veo mi jagua igualita, me veo jugando con mis amiguitas, pero esta jagua como esta así yo no me hago la idea, el alcalde por todo se ha dado el motor, el más viejo se devolvió, yo no sabía, no, yo creo no se haciera para Villamella que yo vivía, pero Mingalo se murió, Mingalo se murió también, y Agustino también, Mingalo y cuando se murió Mingalo, aquí yo, Mingalo no se murió, fue William, se recuerda, hay mucha gente que yo no pregunto por ellos, porque yo creo que se murieron, se recuerdan ustedes, se ha muerto, como se llama esto aquí, la puerta de Inacito y Villa, mira una casita allí donde estaba la casa de Don Inacito y Villa, la mamá de Pedro, Colaza, Echinina, Lolo, Fernando, estoy en vivo, en vivo, en WhatsApp, un video, después ahorita le voy a hacer un video, para mover las aguas, y para allá se seguía, para donde vivía Balen con Negra, y de este lado no, ahí no había vivienda, ahí había un coloco que sembraba arroz, vamos patrullando, colmado Elia Piña, no comendador Elia Piña, colmado Elia Piña varón, en la casa, o por ahí, vamos a buscar mayas, la mamá de Caimito, era una persona de Caimito, un ramo, yo voy a buscar las mayas, esa maya me se quedó ahí, y no les tengo mentes, acá para donde vivía, había mayas, mira, aquí había, que era de que mamones, en Guajagua avanzas, y sigue avanzando, eh, si había mamones, había guanábanas, lechegra, naranjas, limones, cosas que ya no se ven, lo fuerte que tú te has notado, marino casi todo, el conuco es quillao, carajo, míralo ahí, oye, pero Palito tenía que venir para las aguas, verdad, y Marino, el de Tatá, también, Marino, me imagino que Annie debe estar aquí, ella dijo que venía, no sé si, la de Antonio, aunque tiene, la niña estaba malita, y que le tocaba trabajo a Annie, si esa misma, yo creo, hay una que dijo, porque, está allí el que, ella estaba trabajando, ahí abajo un calizón, si ella dijo que él no estaba segura, si iba a poder ir, de ese lado estaba, la laguna de Balén, la laguna de Balén, que se, hasta ahí llegaba lo de que ya, ahí ya yo no sé más de ahí, y eso es Hilario, bomba por aquí, bomba se murió, pero la mamá de gracioso, ya de arriba, por ahí, hay cosas, ahora, por ahí, entrando por ahí, se iba a la casa de Aurelia, y de Erano, y Célida vivía para acá, y Célida para acá, a este lado, ¿cuál era Célida? hoy Célida, la maida ya que ni la mamá, ok, para allá entro, la dejamos atrás ya esa, porque eran dos mujeres, dos mujeres, y la maida ya que se murió también, Célida y Aurelia, y se murió Patorcito también, sí, hace mucho, yo tuve, yo tuve en el velorio, sí, quien vivía ahí, también, de todo lado vivía Argentina, allí, allí, era allí que vivía, y Célida, y Célida, y Célida, la mamá de Juana, y Toño, el hijo de Célida, con Morelia, la viejita, Julia no, la madre de Julia, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es Julia? ¿Cato? Caja, ah, de Julita, de ese lado, era por acá, era de este lado, de este lado, era de ese lado, del lado de Bobola, no, estamos llegando, a Pudrencio, del lado de Bobola, que era en todos los lugares, y al paso de Juvencio, al paso de Juvencio, y más, estamos llegando, a Pudrencio, a Pudrencio, estoy en Pudrencio ya, a Pudrencio, a quien me quiere oír, usted oye como usted quiera, yo como yo quiera, y leo como yo quiera, dejen en el casco tranquilo, que yo soy cabrón, pero no vaya a los rezos del hijo moz, comadre, tú no vaya a los rezos, ahorita cuando subamos, vamos a ir todos con los coches, en vivo, mandalo para el presidente, tu oyes, noticias y más, guasapo, mira, andamos una 4x4, habla de Emilio, no porque tu no vivías aquí abajo, pero yo soy, se llama para la Ciel, la Kenzo, y se iba para el pueblo, pasando por la cueva, la cueva, un paso del río que hay donde, allá arriba, allá arriba, allá arriba, ya yo no sé decir nada, ya yo no sabemos decir nada, aquí es que yo sé de verdad, porque, estos son mis verdaderos, en el tiempo de la bachata, yo estaba, yo estaba en el medio, los vecinos de mi casa, fueron a la policía, ponerle una a querer, y ahí encontré, en ese tiempo, estaba chato, estaba chato, y todas esas cosas, como era que decía, como era que decía, como era que decía, cantale María, toque, porque yo estoy, ahora fueron a la policía, me recordaba, cuando, están enamorados de eso, y eso era, y eso era, mame, y aquí quien vivía, eso ahí, mame, y la gente allá, lo Lorenzo, ahí, eso era una finca, y no había, ahí no había, ahí no había, de ladrones guinguín, la mamá de quien, ahí atrás, de Senona, no, es para allí, que vive Senona, 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 frente a frente, a donde Nersi, también, ahora a la derecha, va de un callejón, Nersi de la derecha, y Senona a la izquierda, la mamá de Julio, de Julio César, y de César Julio, y de Papén, de Guillermo, y el equipo completo, pues ya no tuvo, cuidado, ya esto, está como medio mal, mire a ver, si usted deja su guagua aquí, porque, es la de Félix, vamos a ver, como ya no, vamos a ir, como tal,